Ha pasado un día desde que se anunció a las cuatro seleccionadas del Miss Perú La Pre, que representarán al país en certámenes internacionales. Kayare Villenele, Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mia Lovedey fueron las elegidas. Varios usuarios se mostraron descontentos con los resultados, sin embargo, lo que impresionó fue la cantidad de participantes que también criticaron a la organización por su decisión final. Mediante sus cuentas de Instagram, las jóvenes modelos Zoe de Yannan, Luciana Maldonado, Dayana Gire y Evelyn Navarrete se sumaron a las excandidatas Camila Hernández, Samantha González y Nicolás Tete, quienes ya habían demostrado su molestia. Luciana Maldonado, estoy un poco apenada. La excandidata de Miss Perú La Pre, Luciana Maldonado expresó en sus redes sociales sentirse bastante sorprendida por los resultados del concurso, pero dijo confiar en que las jóvenes elegidas harán un buen trabajo. Estoy algo sorprendida por los resultados de ayer. Como excandidata respeto los resultados y confío en que cada una de las reinas dará lo mejor de sí misma para poder representarnos lo mejor posible en distintos certámenes de belleza. Las mejores vibras para todas las chicas que estuvieron en este camino, escribió en un principio. Excandidatas del Miss Perú La Pre apoyan el punto de vista de Camila Hernández. Sin embargo, más abajo añadió, estoy un poco apenada, porque cada una de nosotras estuvimos comprometidas desde el inicio, y realizamos los retos que nos proponía la organización, y sobre todo éramos puntuales. A todas las chicas les digo que ya son unas ganadoras. Estoy un poco apenada porque cada una de nosotras estuvimos comprometidas desde el inicio, dijo Luciana Maldonado. La excandidata Zoe de Yannan disgustada con la organización del Miss Perú La Pre. Todo el esfuerzo que le pusimos fue en vano, dijo Zoe de Yannan. Los participantes del Miss Perú La Pre se muestran disgustadas con los resultados finales. Evelyn Navarrete pide no realizar comentarios de odio hacia las ganadoras del Miss Perú La Pre. Hasta aquí los chismes de hoy, recuerden suscribirse y dejar su like. Esto es The Cheneco Show.